Buenos días profes, les voy a contar un poquito sobre cómo vamos a poder editar el curso, pues para que ya lo tengamos listo para mañana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre para editar vamos a ir a darle clic acá donde dice activar edición. Entonces, cuando ustedes le den clic en activar edición, les va a aparecer estos íconos. ¿Estos íconos para qué nos van a servir? Por ejemplo, este ícono que es como una flechita, unas flechitas, es para modificar, por ejemplo, la posición. Si yo quiero que este glosario vaya acá de primero, entonces lo puedo modificar así. Si no, pues entonces otra vez vuelvo y lo hago. Este es para editar. Entonces, por ejemplo, vamos a editar, acá dice con el fin de lograr una comunicación y ustedes lo quieren editar porque quieren anexarle algo. Entonces, vamos a ir donde dice actualizar. Vamos a darle clic acá y ustedes le van a poder colocar lo que ustedes consideren pertinente. Entonces, acá, por ejemplo, yo voy a poderle colocar todos los textos que ustedes quieran. Cuando generen eso, le vamos a dar siempre guardar cambios y regresar al curso. Siempre en esta opción para que nos quede registrado el cambio. ¿Qué más podemos tener? Bueno, esta opción es para borrar. Si ustedes le dan clic acá, van a eliminar la etiqueta. O la opción del ojito es para ocultarlo. Que supongamos que yo no quiero que el estudiante vea este documento. Entonces, voy a cerrarle el ojito. Entonces, eso quiere decir que ya el estudiante no lo va a poder ver. Si ustedes le abren otra vez el ojito, el estudiante ya lo va a poder visualizar en la plataforma. Otra de las cosas que debemos tener en cuenta es que ustedes van a poder editar, van a poder eliminar, van a poder modificar todo lo que se encuentra acá dentro del curso. O sea, todo lo que está acá, ustedes lo van a poder modificar. Van a poder, por ejemplo, poner fechas. Supongamos que acá en este foro que tiene este profesor, que dice foro A1 caso Coca-Cola, entonces vamos a ir a editarlo y ustedes, por ejemplo, le pueden poner una fecha de restricción. ¿Cómo vamos a hacer eso? Igual con las tareas de envío. Por ejemplo, acá en esta opción me aparece restringir disponibilidad. Si yo le habilito acá, yo le puedo decir, mire, usted va a tener hasta el 19 de mayo para realizar esta actividad. Le voy a dar guardar cambios y regresar. Y me va a aparecer un avisito donde dice hasta qué fecha. Mira, acá por ejemplo, dice restringido, disponible hasta el 19 de mayo de 2012. Si yo quiero volverlo a editar y dejarlo como estaba antes, es decir, sin ninguna fecha previa, entonces lo único que voy a tener que hacer es quitarle acá el checklist y le voy a decir guardar cambios y regresar. El objetivo es que siempre le estemos comentando a nuestros estudiantes hasta qué fechas están cada una de las actividades programadas. Eso también lo podemos hacer generando una etiqueta. Entonces generan una etiqueta y dicen, el plazo de las siguientes actividades están disponibles hasta tal fecha. ¿Qué más vamos a poder modificar? El objetivo es que no le demos todo esto habilitado a nuestro estudiante porque se va a confundir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a dejar solamente activas las primeras, o sea, la primera actividad de aprendizaje. Entonces supongamos que ustedes van a dejar activa esta actividad de aprendizaje solamente. Entonces las otras las vamos a ocultar. ¿Cómo las vamos a ocultar? Con el ojito. Si yo cierro este ojito que es del tema, o sea, este es el tema 3, este ojito me cierra todo lo que esté dentro del tema 3. Entonces vamos a cerrar todos los ojitos. En este caso, esta asignatura. Supongamos que ustedes dicen, ah, no, Mercedes, yo solamente voy a borrar algunas cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Supongamos que en este caso 3 vamos a dejarlo habilitado y ustedes van a decir, ah, no, yo solamente quiero cerrar el ojito de esta lectura y de este foro. O sea, lo podemos hacer de forma individual en caso de que ustedes lo requieran o lo podemos hacer por el tema completo. Entonces, ¿para qué? Por favor, solamente le vayan dejando habilitado a los estudiantes las actividades que se van a ir desarrollando, no todas las actividades. ¿Qué otra cosa vamos a modificar? Entonces, por ejemplo, vamos a subir la planeación didáctica. Vamos a ir acá a este que dice configuración del bloque como tal. Entonces vamos a ir a configuración. Vamos a seleccionar el ícono. Por ejemplo, en este caso, acá este ícono. Y le vamos a dar siempre insertar e editar hipervínculo. Entonces acá, por ejemplo, vamos a hacer esta ropa. Entonces supongamos que no tiene ningún hipervínculo. Entonces vamos a ir acá. Entonces lo van a eliminar primero porque esa planeación que está ahí ya no nos sirve. Vamos a poner la planeación que ustedes están desarrollando. Vamos a insertar acá editar hipervínculo. Le vamos a dar clic acá en examinar. Le vamos a dar subir un solo archivo. Seleccionar archivo. Van a buscar, pues en su computadora, el archivo que deseen guardar. Supongamos que en este caso ustedes... Voy a subir cualquiera. Va a subir este. Le vamos a dar subir este archivo. Acá siempre en destino debe decir abrir en ventana nueva. Siempre vamos a decirle abrir en ventana nueva, que es la segunda opción. Y le vamos a dar insertar. En este caso, pues ya después el estudiante lo va a poder ver. Por ahora yo voy a dejar este deshabilitado. Es porque todavía la profesora no va a subir. Entonces cuando ella lo suba ya se va a ver. Y le vamos a dar siempre guardar cambios. Por ahora lo que ustedes van a hacer es, primero, tener en cuenta que esté la guía académica y que esté muy bien la planeación didáctica, la que ustedes desarrollar. Y que acá en esta parte central solamente se encuentre activa la primera actividad de aprendizaje. Se las vamos a ir mostrando después de que ustedes las vayan... O sea, después de los tiempos. O sea, no les vamos a dejar activas todas porque si no se nos pueden asustar y van a decir, todo eso es lo que voy a ver. No, vamos a verlo por tiempos. Entonces solamente ya o menos. Entonces, y de igual forma cualquier inquietud referente a la plataforma, yo voy a estar colaborándoles. Otra de las cosas que debemos tener en cuenta es lo de participantes. Por ejemplo, vamos a ir acá a Fundamentos de Mercadeo y acá dice Participantes. Si yo le doy clic acá, les va a aparecer el nombre de sus estudiantes. O sea, desde acá les va a aparecer. Por ejemplo, acá tenemos... Yo escribí solamente dos estudiantes. Entonces acá les van a aparecer todos los nombres de sus estudiantes. ¿Cómo les pueden enviar un correo a ellos? Por ejemplo, vamos a seleccionar todos y les vamos a decir enviar un mensaje. Ese mensaje les va a llegar al correo. También les solicitamos que es preferible que no... También lo envíen desde su correo institucional. Recuerden que solamente vamos a hacer uso del correo institucional. Es decir, del correo de la Unipanamericana. Ya que acá, por ejemplo, no me deja juntar archivos. Acá solamente este texto. Acá solamente puedo colocarles el texto y puedo enviarlo. Estas son otras las opciones que pues ustedes van a tener para contactarse con sus estudiantes. Entonces, este es como un videotutorial pequeñito para que tengamos en cuenta lo que debemos generar de ahora en adelante. De igual forma, yo les voy a enviar otros videotutoriales para que ustedes los tengan presente de cómo subir foros en caso de lo que lo quieran. Cómo subir actividades. Cómo editar estos íconos. Si no, nos conectamos por Skype y yo les colaboro con cualquier cosa. ¡Feliz día!